Bienvenidos a Actívate si te ve bien con y que nos acompañen el día de hoy, Combo Locos, con toda la energía que traen muchachos, por favor, pues vámonos presentando de este lado, ¿quién tengo? Hola, ¿qué tal? Yo soy Juanito Chávez, toco trompeta y trombón con los Combo Locos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Giovanni y el acordeón sabanero. De este lado. Hansel, primera voz, solo está la raza. Bienvenidos chicos, la verdad muy contenta porque se convierten en mis padrinos. Nada. Ah, ¿verdad? Oiga, tan jóvenes ustedes, ¿ya cuánto tenemos en la música? Yo aproximadamente desde los nueve años, hasta los dieciséis, ¿cuántos tengo? A ver, dígame usted. Ay, no, no comiences con las matemáticas, por eso trabajo aquí. Por eso te pregunté. Comenzamos mal, qué bárbaro. A ver, ¿de este lado? Yo tengo aproximadamente siete años ya tocando, ya en el acordeón. ¿Siete años? Tengo tocando el acordeón y el teclado también. ¿Dónde comenzamos a tocar? Bueno, entonces nosotros tenemos un grupo de puro, así puro niño. Nosotros empezamos juntos. ¿Comenzaron juntos? Chiquititos. Sí. Ay, tan bonitos. Y siguen igual de chiquititos los dos, a ver. Y de este lado, mi Hansel, ¿ya cuántos años tienes en la música? Cinco años. Cinco años, ya. Pues te ves más tan sencillo, ¿eh? Claro. Oiga, usted se ve más grande, qué bárbaro. ¿Algún disco que ya hemos trabajado? ¿Cuánto tiempo nos aventamos en la producción que tenemos, Hansel? En la producción más o menos, fueron dos años. Dos años más que todo sacar canciones, ¿no? Escogerlas y ahorita pues se hizo en el disco grandes duetos, ¿no? Grandes Fiat, ahí con, con, desde Argentina, este Rastafer, el integrante de Yerba Brava. Este, Campa, el Gran Silencio, mi amiga Deli Underrap también, la Underside. Y ahí va a ir dos temas inéditos, dos temas inéditos ahí de, como locos. Y pues ahí le vamos dando, ¿no? Gracias a Dios. Y se hicieron dos videos, uno que es la combia Candela, que fue nuestro primer video y ahí va a llegar a un millón de visitas. Gracias a toda la raza que nos ha apoyado. Este, bien agradecidos. Y ahí la llevamos echándole para adelante. Juanito, ¿de dónde grabamos el video de Candela? En, en, en el Obispado, en el Metro. Vamos, la grabamos en muchas partes, andábamos en todo Monterrey, ahí de fiestas. Andaban paseando. Ahí estamos viendo, precisamente, el video que grabaron ustedes. ¿Fue complicado conseguir los permisos para, para esta grabación? Pues no, 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 no tanto. ¿Qué, qué, qué, qué sintieron al grabar su, su video ya como con bolocos, con años de esfuerzo? Como si era la primera vez, un poquillos nervios y todo, pero. Sí, esos nervios. Todo salió. Todo salió todo. ¿Y las muchachas del video? Ah, ¿verdad? Andaban coqueteando. Es que es parte del trabajo. Ah, es parte, ¡ah! Es parte del trabajo. Sí, tiene que salir bien el video. Bien dicen que alguien hace el trabajo complicado, ¿verdad? Oye, Kevin, me cuentan, me dice un pajarito, este, a través de las redes, que trabajaste con un, un grupo que marcó realmente un parteaguas en la música ballena. Juanito. Ah, ¿fue Juanito? Sí, Juanito. O los dos juntos. El pajarito estaba loco. Y yo, sí. Ah, fue Juanito. ¿Cómo andaba el pajarito? Ese pajarito que me chismeó bien mal, ¿verdad? A ver, Juanito, platícanos cómo fue tu experiencia. Muy bonita, fue una de las mejores etapas de mi vida. Porque, pues, de ahí empecé tocando. De ahí me fui a lo grande, con ellos. Fíjate, el mismo pajarito, este, Juanito, que luego me anda pasando mal la información, eso sí, me pasó una fotografía. Ah, ¿quieren ver? Y si deja tú. Ahí les encargo la fotografía, ¿eh? ¿Quieren verla? ¿Quieren verla? Póngala para verla. A ver si no nos asustamos. A ver, ¿dónde fue esto, chicos? En el metro. ¿En el metro? Sí. Sí, eso fue hace unas semanas. Ahí estamos tocando en el metro. ¿Fue hace poco? Sí, hace como unos tres, cuatro semanas. Tres. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo los tomó la gente que pasaba? Demasiado bien, todo bien. Entonces, casi una hora para, de puras fotografías, ¿no? Nos bajamos y no nos dejaban venir. Casi una hora de puras fotos, puras fotos. ¿En serio? Sí, la verdad, pues, nos fue bastante bien. Ya no se iba anteriormente, pero ahora como está bien armado el grupo, la gente, pues, nos recibió bastante bien. Estaba bien lleno. ¿Ha sido una evolución para ustedes todo este tiempo y la música también ha evolucionado? Sí, bastante, entre todos, ¿no? Que cada quien va agarrando su instrumento, ¿no? Como algo más, un poco más profesional. Muchachos, a ver, aquí, Kevin, ¿quién los guía? Porque obviamente en un principio, como todo, te gusta tocar un instrumento, te gusta algo, pero te falta a lo mejor la experiencia de alguien para corregirte, para indicarte cuál es o qué es lo correcto. ¿Les ha tocado a ustedes tener esa guía? Sí. Y, por ejemplo, gracias a Dios, un montón yo tengo a mi abuelo que me enseñó desde el teclado. Y, por ejemplo, él me ha guiado así por el buen camino. Segundo, ser humilde, ser sencillo, me ha enseñado mucho y me agradezco a él, pues, estoy aquí, en este grupo. La verdad es que luego es muy común ver que los etiquetan, ¿verdad, Juanito? ¿Se han enfrentado a esta situación en algún evento? ¿Qué situación, dígame? Que los etiqueten, que los hagan sentir mal, ¿les ha tocado en algún evento ya? Pues sí, sí nos ha tocado de que llegas y, como dice Kevin, te escuchan y de repente como que no les gusta la música o ahí vamos de repente a antros donde está tocando primero un norteño banda o algo y tocamos nosotros y a veces no les gusta la música colombiana a varias personas. No es que no les gusten, sino que de repente no la han escuchado, nada más por la etiqueta que ya se tiene. Pero sí nos ha tocado muchas veces también que nos escuchan y están bailando, ya cuando menos te acuerdas te están pidiendo el suéter o la playera. Pero no, no es que no les guste, sino que están viendo. ¿Qué onda? Como hemos ido a diferentes bares que nunca habíamos tocado, que ya es más, se puede decir que va más otra gente, ¿no? Por ejemplo, nos tocó ir a ver a concierto, se presentó El Cabo, ¿no? El Cabo que es de Colombia, el Señor de los Cielos. Y pues iba a jugadores del Monterrey, iba gente ya de más, pues puedo decir, que le va bien, ¿no? Y pues sí estuvo muy padre, ¿no? Cantaban las canciones y nos aplaudieron, o sea, grandes personalidades que han visto. Pero más que todo no es que no les guste, sino que todavía no saben qué onda, o sea, ni han visto. Y ya porque la música colombiana estaba un poco muy discriminada, pues ya la gente, ay no, ya no. Pero a la vez hasta la cantaban. Eso es lo bonito de la música, porque al final es una forma de comunicarse, ¿no? A ver, mi querido Kevin, dígame usted, ¿han participado además apoyando al gobierno en diferentes campañas? Sí, ahorita sí nos han invitado así a ahorita campañas y así, ahorita en diferentes partes, colonias y ahorita municipios y todo. Y han llevado obviamente toda su música, su nuevo disco, mi querido Juan. Todo el fiestón que traemos nosotros, lo hemos traído por todos lados donde nos inviten. A todos lados. Oiga, hablando precisamente ya vimos parte del video, vimos fotografías, ¿qué es lo que encontramos en sí en su disco? ¿Cuántas canciones vamos a disfrutar? En el disco vienen aproximadamente 12 canciones, ¿no? Vienen ahí diferente de ahorita, esto que es por debajo del agua, ¿no? Esa era de un chavo, era un cover de hip hop y nosotros la transformamos a música colombiana, que ahorita la gente lo ha aceptado. Vienen dos temas inéditos y viene la participación de Campa, de Gran Silencio, de Hoponopono, Rasta, Hierbabrava. Vienen varias mezclas de hip hop con colombiano y pues ahí la gente, cuando deciden, pues ya se acabó, ¿no? Lo sacamos ahorita, lo que son mil copias aproximadamente y pues es de volada, se acabó en un mes. Rápido terminó, pero ya viene otro disco. Y quiero agradecerles de verdad a ustedes que nos hayan acompañado y que van a estar esperando la siguiente producción. ¿Cuáles son las páginas donde podemos encontrarlos? Claro que sí, es Combo Locos, así pegadito, Combo Locos. Este es el Face de nosotros, el otro es el Twitter es arroba Combo Locos, en Instagram es Combo Locos Oficial. Y la página de YouTube también es Combo Locos Oficial, ahí pueden encontrar todos los videos, si gustan verlos o nuestras presentaciones que hemos tenido, que la misma raza los sube, donde estamos tocando. Chicos, muchísimas gracias, de verdad. ¿Y qué les parece si disfrutamos de un video musical de ustedes? Gracias. ¿Sí? Vamos entonces con la cumbia de la botella y nos quedamos bailando nosotros. La botella, puro Combo Loco, compá. Vamos entonces con la cumbia de la botella y nos quedamos bailando nosotros. Ha llegado el baile de la botella, ahora se lo voy a explicar. Pa premiada de billetes siempre llena, y todos quieren concursar. Pa premiada de billetes siempre llena, y todos quieren concursar. Si colocan la pista en la botella, todas emocionadas se empiezan a bailar. Si colocan la pista en la botella, todas emocionadas se empiezan a bailar. Y se pega en la boquita la botella, va gozando y gozando la morena, en la boca la botella. Como se menea en la boca la botella. Es la boca la botella. Baja más, baja más suavecín. Vájame, baja más un cojín. Y baja más, baja más suavecín. Baja más, baja más un cojín. Como se menea en la boca la botella. En la boca a la botella Mueve tu cadera, en la boca a la botella En la boca a la botella Mira como lo baila la morena En la boca a la botella Oye compadre, vamos a mover A la morenita en la botella Con los copos en los Música 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 Como a ella le gusta el jala jala, todos la agarran pa' bailar Va meneando su cadera y nunca para, ay que negrita soledad Va meneando su cadera y nunca para, ay que negrita soledad Como se menea en la boca en la botella, en la boca en la botella Ay que fuerza que tiene la morena, en la boca en la botella Mueve tu cadera en la boca en la botella, en la boca en la botella Baja más, baja más suavecito, baja más, baja más un poquito Baja más, baja más suavecito, baja más, baja más un poquito Como se menea en la boca en la botella, en la boca en la botella Mueve tu cadera en la boca en la botella, en la boca en la botella Va llenito de billetes en la botella, en la boca en la botella Mira como los baila como locos, en la boca en la botella Música Música Música